Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Macarena y hoy es primero de septiembre, lo cual significa que no solo volvemos a Hogwarts, sino que también es el día de publicación de ¿Eras una vez? La antología que hicimos con los chicos, con Carla, con Mati, con Eve, con Fede y obviamente yo ahí. Estoy súper contenta, no se imaginan lo rápido y lo lento que se pasó el tiempo desde que empezamos todo este proyecto hasta que se hizo el día de hoy. Por ahora pueden encontrar el libro en todas las librerías de Cava y de Buenos Aires, el Gran Buenos Aires. Si no lo ven ahí en las estanterías pregunten porque capaz que lo tienen guardado en una caja todavía. Y si no son de Argentina no duden en molestar a Planeta de su país para que lleven el libro a su país, así lo pueden leer, así lo pueden tener. El diseño que tiene el libro es hermoso y estoy súper contenta. También pueden comprarlo por internet, si quieren cúspide y temática ya lo tienen en sus páginas, así que si eso es algo que prefieren también pueden hacerlo. El ebook va a estar saliendo dentro de unos días, si no me equivoco el 5, voy a estar actualizando el link abajo si alguno quiere el ebook. Y eso es todo por este video, espero que les haya gustado. Nos vemos mañana cuando haga el book tag de Harry Potter. Bye!